El Real Madrid que este año conquistó su liga número 35 y sobre todo vio cómo llegó la 14 en una de las ediciones más dramáticas e igualmente creería y lo vamos a platicar con Manu Martín, con Barak Feber y con Dionisio Estrada, más meritorias de todas. La Champions de las remontadas perdió la ida en el Parque de los Príncipes ante el Paris Saint-Germain, terminó ganando el partido de vuelta el Real Madrid no sin sufrirlo, no sin echar mano como en casi todas las series y todos los partidos de un Tibut Courtois mágico de un enorme Karim Benzema y el Madrid se metía entre los ocho mejores de Europa. En las semifinales llegó el Manchester City, el equipo de Guardiola que se impuso en la ida pero volvió a aparecer ahí en Manchester para dejar vivo al Real Madrid, su delantero Karim Benzema y luego en la vuelta en minutos finales increíbles y el cabezazo de Rodrigo, el Real Madrid sacó boleto para este, el partido que se terminó jugando en contra del conjunto de Liverpool, reedición de aquella final de 2018, el Real Madrid la ganó uno a cero con gol de Vinicius, con Courtois extraordinario y sacando cuanto remate de los ingleses tuvieron y el Real Madrid se proclamó por decimacuarta ocasión campeón en su historia, estos números lo dicen todo, 158 minutos con ventaja el Real Madrid en las series de octavos, de cuartos y de semifinales, 291 minutos por detrás del marcador y aún así este Real Madrid, el de las remontadas terminó ganando la Copa de Europa. Manu Martín, Barak Fever y Dionisio Estrada en esta edición especial de ESPN FC y arrancaría con eso Manu, porque no sé si revisado este andar del Madrid podemos hablar por lo menos de las más recientes, si esta fue la Champions de mayor mérito en el Real Madrid, ¿cómo andas y bienvenido? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y felices fiestas para todos y mejor año 2023. Sí, sí, es la más trabajada, la más sufrida, la más dura, la más emocionante, la que mejor pozo dejaba en el Bernabéu después de cada una de las remontadas y eso que el Real Madrid es famoso también por sus históricas remontadas en el siglo pasado, pero ninguna es como estas. Decía Luis Enrique antes de empezar el pasado mundial que el fútbol es un deporte de errores, que si no hubiera errores pues todo acabaría con empate porque hay que contar con los errores del contrario y los tuyos propios. El Real Madrid en esta Champions ha sido capaz de cambiar sus errores, los errores que cometía, como tú has explicado antes, en los partidos de ida, incluso con el Chelsea en la primera parte del Bernabéu, por aciertos y convertir los aciertos de los rivales en errores en las rectas finales de los partidos. Es la mejor Champions de las trece que tiene el Real Madrid. Barak, y además es una Champions que consigue el Real Madrid dejando en el camino a tres rivales ingleses en esta polémica o rivalidad de qué liga es mejor, de dónde están los equipos más fuertes, y al multimillonario proyecto y temible proyecto de Neymar, Messi y Mbappé. ¿Eso le da un plus todavía a este título del Real Madrid? No sé si quepa encima de todo eso, pero sí, es decir, la calidad de los rivales a los que se va imponiendo en el marcador, más no en el juego, que no le hizo falta al Real Madrid hacerlo así, también te da, dentro de esta nueva rivalidad entre los clubes Estado y los clubes que quieren seguir teniendo todo para ellos mismos y que quieren hacer la Superliga, en esta dualidad en la que se ha convertido el fútbol y en la que seguirá durante los siguientes años, pues sí, es un motivo también yo creo de un extra para la afición madridista, si cabe, porque entre todo, ¿qué más quieres en la vida? Te sacas la lotería cuatro veces, te la sacas en octavos, luego en cuartos, luego en semifinal, en final, te ganaste la lotería cuatro veces seguidas. Y está claro también que la lotería no se la gana un pobre diablo, que dinero llama dinero y que en este caso Gloria Deportiva llama a Gloria Deportiva y si a algún equipo le tenía que tocar tanta dosis de cosas que solamente podrían pasar en un contexto como le ocurrió partido tras partido tras partido al Real Madrid, pues precisamente es a ese equipo. No me imagino una historia similar protagonizada por el Barça o por el Manchester City. Ponle nombre a esa dosis, Baray, no te creas como esta solamente... Suerte, también. ¿También creas como esta solamente al Real Madrid? No, 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 estamos diciendo cierta dosis. Así como decía Manu hace un momento que los errores son parte del fútbol porque establecía Luis Enrique, también la suerte, para ganar o para perder, la buena suerte o la mala suerte. ¿Qué tuvo más el Madrid? ¿Mérito o suerte para ser campeón? Yo no creo en la suerte, Dionisio. Ah, bueno, híjole, tuvo el mérito de aguantar y de sufrir y tuvo la suerte para definir, sobre todo en los momentos para definir, porque hubo momentos que decías, oye, pues con qué fútbol, si no ataca o si está jugando mal y si el otro equipo es muy superior y de pronto cortó a o de pronto algún poste. Entonces, creo que tuvo el mérito para poder sufrir y aún así sin jugar, no voy a decir bien, sin jugar a lo que aparentemente uno pensaba que este equipo pueda tener, ser más por positivo, el Real Madrid le alcanzó. Ahora, lo otro, lo que decían, la más meritoria y todo, yo le agregaría también, por lo menos, porque bueno, después hay gente que sale, no, yo nunca dije, no, no. Es la más inesperada. Desde el arranque, si lo ponías entre los primeros cuatro o cinco, difícilmente contemplabas al Real Madrid como favorito a llevarse. Tampoco fue favorito el Real Madrid los tres años que ganó. No, no, pero lo veías aún así como que hay alguna posibilidad, algún chance. En esta de plano no se le daba alguna posibilidad y entonces es la más inesperada también. En eso podemos estar absolutamente de acuerdo, Dionisio. No tengo ninguna duda. Era la más inesperada y en el mes de septiembre del año pasado nadie pensaba que el Real Madrid fuera ni siquiera a ganar la liga, tal y como arrancó, por cierto. Yo soy de los más críticos con el juego del Real Madrid. Todos me conocéis y yo digo que es un equipo como el mal estudiante, que se estea durante 80 minutos y que en los últimos minutos suele arreglarlo, o que con un gol o con un disparo a puerta arregla muchas veces los partidos. Dicho esto y estando de acuerdo contigo, en casi todo no estoy de acuerdo en lo de la suerte. Decía Luis Aragonés que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Si tú no tienes a un equipo capaz de en el minuto 90 o en el 94 o en el 95 de presionar como presionaba Benzema, si tú no tienes un entrenador o un preparador físico que te ha hecho trabajar para llegar a ese minuto por si se pone de cara el partido porque el otro equipo comete errores, si tú no has trabajado los últimos minutos del partido, si tú no estás con la fuerza suficiente, la presión que hace Benzema no la hubiéramos visto. Estoy pensando en el partido frente al Manchester City o podemos hablar del Paris Saint-Germain o con el Chelsea, el que queráis. Es decir, yo soy de los que piensan que la suerte no existe, que las cosas pasan por algo. Y ese algo es que era un equipo que dentro de la mediocridad del fútbol que hacía, que nos podía gustar más o menos, exagerado con lo de mediocridad. Era un buen fútbol pero no era excelente. Y eso lo mantuve durante toda la temporada. Dentro de ese fútbol no excelente, iba sacando los resultados, los iba sacando e iba sufriendo. Pero es que estaba trabajando. Es que era un equipo trabajado por Ancelotti y por Pintus para que en caso de necesidad en esos minutos no existiera la suerte, existiera la profundidad de banquillo, existiera la capacidad física de llegar al final del partido como para dar la vuelta al marcador y conseguir lo que consiguió. Así que lo de la pizca de suerte me parece que no voy a estar nunca de acuerdo con ello porque para mí la suerte no existe, existe el trabajo. Un punto más en la mesa, ¿por qué hablan de inesperada? Podría compartir Manu y Dionisio Barak, podría compartir que el Madrid no partía entre los tres candidatos a ganar el torneo, pero un año antes había jugado las semifinales de la Copa de Europa. O sea, tampoco era para que nos sorprendiera y había armado un mejor equipo que ese año de semifinales. No, no, porque acuérdate que habían perdido a Barán y a Ramos y ahora parece poca cosa. ¡Gracias!